En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Dichoso en verdad aquel a quien le es dado alimentarse en el sagrado banquete y unirse en lo íntimo de su corazón. Fragmento, carta de Santa Clara Virgen a Santa Inés de Praga. Hoy celebramos a Santa Clara de Asís. Su nombre significa vida transparente. Nació en Asís, Italia, el año 1193. Muchas veces se encontró con San Francisco. Fascinada con su forma de vida, comienza su camino de santidad al escuchar un sermón de San Francisco de Asís, fundando con él la Orden de las Clarizas, siendo superiora de la misma. Su único y gran deseo fue vivir una pobreza radical. Cardenales y obispos la visitaban, pidiéndole consejos. El 10 de agosto de 1253 murió. El Papa Alejandro IV la canonizó en el año 1260. Reflexionemos ahora sobre la frase que nos ocupa. Muchas veces vamos a la Santa Misa por costumbre, tradición o para no terminar en el infierno. Pero el sentido más hermoso y profundo de esta celebración es alimentarnos del doble pan de la palabra y la Eucaristía, el mismo que si recibimos claramente, con dignidad, nos santifica, convirtiéndonos en portadores de la presencia viva de Jesús, hostia viva, que se debe notar en todo momento y lugar. Solo viviendo la comunión como fusión con la divina voluntad de Jesucristo, entenderemos y haremos nuestras las palabras de San Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20 Descubramos varias cosas hermosas que hace la comunión en nosotros, si la recibimos con amor y dignamente. Primero, nos hace hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros. La comunión es un puente de unidad con nuestros hermanos en la fe, pero aún más importante, con Dios Padre, permitiéndonos agradarle, con una vida recta, que luche por la santidad, cristificándonos cada día. Segundo, permite que descubramos claramente su presencia viva. La comunión nos abre los ojos del alma para descubrir la mano de Dios en los acontecimientos diarios, dándole gracias por su compañía amorosa y constante en cada situación. Tercero, nos llama a que desaparezcamos para que brille Cristo. Nos pide dejarle actuar, no imponiendo nuestra terca voluntad, sino al contrario, aceptar la suya, con docilidad y confianza. Oración. Gracias, Señor Jesús, por el inmenso regalo de haberte quedado en la hostia santa, para mantenernos alimentados con tu gracia amorosa, haciéndonos santos e hijos del Padre celestial. Amén. Y no lo olvides. Ora, con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez 食 químicos y te d Educación Salazar Peláez